Alimentos esenciales en una dieta normal y que sirven para cubrir las necesidades de niños, adultos y mayores. Hoy el Banco de Alimentos pedía ayuda y colaboración de empresas y particulares para poder aumentar el stock de ciertos productos. Ahora mismo hemos hecho una llamada de socorro tratando de conseguir leche, azúcar, galletas y harina porque entendemos que son alimentos básicos para alimentación, sobre todo infantil. Tenemos muchos niños en estas instituciones y estamos por debajo de lo que nosotros consideramos reservas estratégicas. 94.000 kilogramos de comida han repartido en lo que va de año a un total de 14.000 personas que se han beneficiado de la ayuda que brinda el Banco de Alimentos, que hace una selección de las asociaciones y entrega los alimentos adecuados dependiendo de para quiénes vaya dirigido. Porque los alimentos que nosotros damos no los damos al tuntún, es decir, no damos los mismos alimentos a todas las entidades, sino que en función no solo de la cantidad de personas que puedan atender, sino también del tipo de población al que atienden, de tal manera que si tienen niños, en la medida en que tengamos, pues claro, les damos alimentos infantiles o si son personas mayores, pues les procuramos dar alimentos que digamos que sean lo más apropiados posible para el tipo de dieta que estas personas puedan necesitar. En este momento se hacía entrega a la Asociación Saharaui de Toledo en una actividad en la que participan más de 10 voluntarios de forma casi diaria. Para recibir su ayuda hay que ser una asociación registrada y tener el número de CIF. Lo único que necesitamos es primero que tengan un CIF, es decir, que sean entidades inscritas en el registro de asociaciones, que sean una asociación benéfica e insisto que por lo menos uno de sus fines sea atender a personas necesitadas. Con eso para nosotros es suficiente en principio. Si quieren colaborar tienen que dirigirse a los bajos de la iglesia de San Ildefonso ubicado al final de la calle México en Toledo. Y si no pueden acercarse pueden llamar al teléfono 925 25 66 97 y los voluntarios se pasarían a por los paquetes o la comida con la que se desea colaborar.